Venezuela se está comportando como la casa matriz de ese andamiaje criminal, pues ha transformado su espacio soberano en una guarida para el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Lo grave es la tolerancia que comienza a mostrarse con relación a esta, como lo revelan las experiencias de Colombia y que ahora pretenden llevarse hasta Venezuela por algunos actores internacionales. Se proponen negociaciones y diálogos entre la decencia democrática y la criminalidad, situándolas en igual paridad moral y política. Esto es moralmente inaceptable. Gracias por ver el video.